La refinería de Barranca Bermeja ha anunciado este miércoles el inicio de una nueva etapa de trabajos para mejorar la calidad de la gasolina. Así lo reporta el gerente de producción de la compañía, Carlos Giraldo. Ecopetrol avanza en la hacienda de combustibles limpios para el país, por ello este fin de semana en la refinería de Barranca Bermeja daremos inicio a las obras con mantenimiento de parada de planta para la unidad de hidratamiento de gasolinas para ING. Así, esto junto con otras obras complementarias que desarrollaremos este segundo semestre, nos permitirán entregarle al país gasolina de máximo 50 partes por millón de azufre a partir del 2021. Durante la parada de planta, realizaremos mejoras tecnológicas en los internos de los reactores, mantenimiento de equipos y cambio de catalizador. De esta manera nos adelantamos con compromisos relacionados con la mejora de calidad del aire de las ciudades del país. En total contrataremos 250 personas, 94% de mano de obra local, con lo cual contribuimos a mejora de la dinámica en empleo en la ciudad, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad. En relación con trabajos especializados que se requieren para cambio de catalizador, contaremos con un mínimo de personal extranjero. Para ello, la compañía aliada que nos acompañará recibió autorización de la alcaldía distrital. Y a partir de este 1 de junio tenemos 11 personas extranjeras que han desarrollado una estricta cuarentena y han recibido resultados negativos en la prueba COVID-PCR. La refinería igualmente ha incrementado su capacidad de procesamiento de crudo. Pasamos en este mes de 140.000 a 176.000 barriles por día de crudo, atendiendo la dinámica del país en crecimiento de demanda de combustibles. Nos sentimos muy orgullosos de cumplir al país con combustibles de alta calidad para todos los colombianos. Ecopetrol confía en que con los trabajos que ahora inicia puede entregar mejores combustibles al país.